Hola, ¿hace cuánto tiempo trabajo en el campo social comunitario? Bueno, llevo un tiempo más o menos de 10 años y pues el mayor logro, pienso que cada día se hace una, se adquiere una experiencia, una satisfacción, trabajar con las comunidades, identificar las fragilidades del ser humano y pues lo más satisfactorio es también el poder compartir los conocimientos con esas personas. Las familias sabias que uno se encuentra en estos ámbitos. Las familias sabias que uno se encuentra en estos ámbitos. Con el que desarrollo mis actividades a diario con cada una de las personas o comunidades que ayudan a mí. Desde el enfoque sistémico porque pues yo creo que cada una de las acciones que se desarrolla con cada uno de los seres humanos son respuesta a la unificación de las familias, la realización de cada uno de sus expectativas. Entonces ahí es donde entra pues todo a gestionarse en cuanto a los aportes positivos que uno puede realizar. Desde el enfoque sistémico porque pues yo creo que cada una de las acciones que se desarrolla con... Inicialmente en cuanto al abordaje individual para pues identificar las habilidades que posibles resoluciones ante las dificultades presenta cada individuo. Después ya pasamos al tema sistémico y después ya pasamos al tema sistémico y a su vez se pueden llegar a formular las preguntas circulares en cada uno de los miembros de la familia. Dado que pues el enfoque digamos es como terapéutica puede llegar a ser también integral según la línea que es un objeto de estudios que se esté realizando cuando van a hacer intervenciones en las familias o comunidades. Sí, trabajo de manera interpositiva. dado que nuestra ciencia a su vez abarca las demás áreas en el sentido de que inicialmente se puede individualizar el problema, pero ya es bueno de modo integral, dado que se puede promover el desarrollo de las demás miradas de las demás ciencias y pues con el objeto de lo mismo. De tener un abordaje de nuestra ciencia y por qué no un concepto también combinado como emocionado de las demás disciplinas que pueden estar también en competencia en el desarrollo sano y en el ser humano. Sí, trabajo de manera interdisciplinar. Inicialmente considero que un factor importante es el tema de la confidencialidad, dado el caso que desde ahí abarca que estemos aplicando con responsabilidad de los derechos que tiene como en sí la persona que nos aborda, la familia, la comunidad y también no llegar a ver como una limitación del psicólogo, sino saber con mucha inteligencia hasta dónde podemos llegar. Es sano en nosotros los psicólogos también, en cierto momento decir, hasta aquí voy, y pues hacer un buen direccionamiento hacia pronto otras áreas interdisciplinares. Ahí estaría pues el compromiso de lo que sí abarca el psicólogo como tal. Inicialmente mi mayor motivación día a día se da unificando la teología con nuestra bella ciencia que es la psicología, dado el caso que por algo estamos en esta área, se nos dio la oportunidad de conocer de ella, adquirir de pronto un conocimiento como tal. Entonces la motivación es poder siempre estar dando esas pautas de cambio hacia la mejora de las situaciones de las comunidades. Y pues yo que recomendaría como psicóloga hacer desinteresadamente un trabajo con un buen compromiso enfocado a que nuestra realización sea la satisfacción y conquista de muchas cosas que puedan satisfacer a las personas. Y pues por qué no engradecernos de que es una maravillosa ciencia. Y siempre digo bienvenidos al maravilloso mundo del saber, porque si profundizamos nuestra tarea como psicólogos es una de las áreas que aunque seamos demasiados, siempre afortunadamente tenemos un espacio en donde desarrollarnos. Entonces ahí está pues el aporte a diario. Mi mayor motivación día a día se da unificando la teología. Gracias. 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 Gracias.